El 14 de diciembre del 2014 en Los Mochis, Sinaloa, ante la algarabía de los asistentes a la Villa Navideña 2014. El presidente municipal Arturo Duarte García, acompañado de su esposa Michelle Valderrama y sus hijos, además de funcionarios e invitados especiales, cortó el listón inaugural que abre las puertas de este recinto 100% familiar, que incluye área de emprendedores, escenario artístico-cultural, nacimiento, área gastronómica, área de juegos mecánicos y la esperada pista de hielo. La villa está ubicada en los Patios del Ingenio por el lado del Boulevard Centenario, con horario desde las 11 de la mañana a las 12 de la noche del 14 de diciembre al 10 de enero. Esparcimiento familiar, donde puedan venir a vivir los valores de la Navidad, a convivir con sus amigos, con sus familiares más cercanos. Es un mes hermoso el mes de diciembre, es mi mes favorito, yo creo que el de muchos. Es un mes para reflexionar, para vivir los valores navideños y tratar de estar en crecimiento constante al interior de nuestras familias para ceder a una mejor sociedad. El 15 de diciembre, la Dirección de Salud del municipio de Ahome, a cargo del Dr. Héctor Húbar Beltrán, informó que la pasada jornada médica que dicha dependencia llevó a cabo en la comunidad indígena del Nuevo San Miguel, resultó exitosa con alrededor de 717 servicios gratuitos. El evento se realizó en la Escuela Primaria Indígena, la cual se convirtió en centro de atención comunitaria, donde se instalaron consultorios médicos y salones de asistencia social, como cortes de cabello, control y bienestar animal, entre otros. En Culiacán, Sinaloa, con una inversión de 50 millones de pesos, el gobernador Mario López Valdés entregó la rehabilitación de la calle Mariano Escobedo, en el tramo que comprende la avenida Vicente Riva Palacio hasta la Aquiles Cerdán, como parte del proyecto integral de remodelación del Centro Histórico de Culiacán. Cabe destacar que la remodelación de esta calle forma parte del rescate del Centro Histórico que inició en 2008, el cual ha sufrido un cambio significativo tanto en la seguridad como en la percepción positiva de los visitantes, por lo que en esta vialidad se ejercieron 50 millones de pesos, 10 millones de la Secretaría de Turismo Estatal y el resto de la federación, en una longitud de 1.6 kilómetros. Y hoy es un día de fiesta para quienes tienen un negocio o viven aquí en la calle Mariano Escobedo. Y es un día de satisfacción para mí en lo personal, porque hicimos posible, a través del diálogo, del concurso de recursos, cambiar la imagen de este bello centro histórico de Culiacán. Continúa viendo TVLosMochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis.